Si sos panadero, mecánico, jardinero o pintor, Fucat te presta hasta 250 mil pesos y te da hasta 36 meses para pagar. Además, tarjeta de crédito y línea de descuento de cheques. No te tenés que mover de tu empresa. Y además, se aprueba rapidísimo. Chama 1787, en Fucat pagas mucho menos.